Gracias al Señor porque nos concede un nuevo día. Este día 26 de noviembre tengo el agrado de compartirles el devocional titulado Cristo es accesible mediante su espíritu. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré Juan 16.7 Cristo dijo, os conviene que yo me vaya. Nadie podría entonces tener ventaja alguna debido a su situación o su contacto personal con Cristo. Espiritualmente, el Salvador sería accesible a todos y en este sentido estaría más cerca de nosotros que si no hubiese ascendido a lo alto. Ahora, todos serían igualmente favorecidos al contemplarlo a Él y reflejar su carácter. El ojo de la fe lo ve a Él siempre presente en toda su bondad, gracia, paciencia, cortesía y amor, atributos estos espirituales y divinos. Y a medida que lo contemplamos, somos transformados a su semejanza. Para cualquiera de nosotros es imposible que obremos este cambio por nuestro propio poder o nuestros esfuerzos. El Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y cuando esto se realiza, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Es decir, que el carácter de quien así contempla a Cristo es tan semejante al de Él, que quien lo observe ve el carácter de Cristo brillando como en un espejo. Sin que lo notemos, somos cambiados día tras día de nuestros caminos y nuestra voluntad a los caminos y la voluntad de Cristo. En la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Enoch tuvo al Señor siempre ante sí. Y la palabra inspirada dice que caminó con Dios. Hizo de Cristo su compañero permanente. Estaba en el mundo y realizó sus tareas en el mundo. Pero estuvo siempre bajo la influencia de Jesús. Reflejó el carácter de Cristo, manifestando sus mismas cualidades. La bondad, la misericordia, la tierna compasión, la simpatía, la paciencia, la humildad, la mansedumbre y el amor. Su asociación diaria con Cristo lo transformó a la imagen de Aquel con quien se había relacionado tan estrechamente. En esto consiste la santificación genuina. Desean orar conmigo. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias porque Cristo se fue al cielo, pero envió al Consolador. Señor, que admiremos el hermoso carácter de Cristo, para que seamos transformados por la obra de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén.